Hola que tal amigo, como estas? Espero que estés extraordinariamente bien, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Hoy te voy a hablar del perdón. Si, el perdón. ¿Sabes por qué? Porque jamás podremos hablar de amor ni amar a alguien más si primero no aprendemos a perdonar. Entonces, estate muy atento porque esta información es tremendamente poderosa. No, no, no. Hablemos del perdón. Cuando crees que descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan. El perdón es una expresión de amor. El perdón libera de ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. Muchos de nuestros intentos de perdón fracasan. ¿Sabes por qué? Pues confundimos esencialmente lo que es perdonar y no resistimos ante la posibilidad de empequeñecer los eventos ocurridos u olvidarlos. El perdón no es olvido. No es olvidar lo que nos ocurrió. No significa excusar o justificar un determinado evento o mal comportamiento. No se trata de nada de eso. No es aceptar lo ocurrido con resignación. Y tampoco es negar el dolor. No es minimizar los eventos ocurridos. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Entonces, perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. Creemos erradamente que el perdón debe de conducirnos inexorablemente a la reconciliación con el agresor. Pensamos que perdonar es hacernos íntimos amigos de nuestro agresor y por tal motivo lo rechazamos. No implica eso para nada. El perdón es únicamente para ti. Para ti y para nadie más. No hay que esperar que la persona que nos agredió cambie o modifique su conducta, pues lo más probable es que esta persona no cambie y es más, a veces hasta se ponen hasta perdón. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento. Te tienen encadenado. El perdón se debe de realizar sin expectativas, sin esperar que nada suceda. Si esperamos que el agresor acepte su error, estaremos esperando en vano y gastando nuestro tiempo y nuestras energías en una disculpa que jamás llegará. Si estamos esperando esta reacción luego de haber perdonado, pues realmente no perdonamos de corazón y seguimos esperando una retribución, un resarcimiento. Seguimos anclados en el problema, en el ayer, queriendo que nos paguen por nuestro dolor. Entonces no hemos perdonado y quien tiene el control de nuestra vida es el ego. Ego que quiere a toda costa castigar o cobrar al agresor. No existe nada ni nadie que pueda resarcir el dolor ocasionado en el pasado. El pasado no tiene como ser cambiado. Ningún tipo de venganza o retribución podrá subsanar los momentos de tristeza y desolación que vivimos. Lo mal que nos sentimos. Al esperar una disculpa que se acepte el error, nada de eso cambiará en los hechos. Lo ocurrido en el pasado solo estaremos queriendo alimentar nuestro ego. Nuestra sed de justicia mal enfocada. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. Muchas veces las personas más importantes a las que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. Perdonando desde nuestro corazón, logramos mirar los hechos tal y como sucedieron. Y luego decidimos dejarlos ir, dejarlos en el ayer. Aceptamos que somos aprendices, que la lección ya se encuentra aprendida y que hemos logrado vencer las circunstancias negativas que nos tocaron vivir. Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con amadas queridas serás medido. La vida te enseñará que las personas siempre fallan, que el amor nunca será el perfecto y que realmente no existen los amores de novela. La vida te enseñará a caerte una y otra vez, pero tú le enseñarás a la vida que puedes levantarte mil veces y más. Tú le enseñarás a la vida que puedes perseguir tus sueños y alcanzarlos para no dejarlos ir nunca. Y aún cuando no existe el amor perfecto, puedes ser perfectamente feliz a tu manera. Quiero recordar que el amor es maravilloso. Nunca dejes de amar y decirle a la persona qué quieres, cuánto la quieres y cuánto la valoras y la respetas. Una cosa más, quiero decirte que te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Una cosa más, suscríbete, dale a suscribirte y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo todos los días. Todos los días estoy subiendo contenido extraordinario. Así que conviértete en un fan del éxito. Entrega tu mente para que puedas alcanzar y lograr todo lo que quieras alcanzar en esta vida. Nos vemos pronto en el siguiente video. Chao.